Nuestro editorial de Enfoque Global del día de hoy lo hemos titulado El primer hombre, El hombre de fe. Escribía este servidor hace algunos días un poco lo que fue el trágico final de ese pensador, de ese escritor, premio Nobel de literatura Albert Camus, El primer hombre. Esta fue una obra inconclusa que se encontró en el vehículo en el cual murió trágicamente Albert Camus en 1960. En el año 1994 fue publicada la obra y es una obra autobiográfica donde Camus hace referencia a su propia vida, a la vida del migrante, a la vida del que sale de casa con un padre que nunca conoció, con una madre y letrada, con un tío que le crió y un maestro que le enseñó la nobleza de la vida. ¿Qué es la nobleza de la vida? Me gusta Camus, escribía, porque no genera odio ni rencor a pesar de la situación de migrante, a pesar de llegar a nuevas tierras en lo que se podría denominar un primer impacto de exclusión. Me gusta Camus porque él apela a la educación, él apela a la literatura, él apela a la prosa, él apela tanto a un trozo de pan como a un trozo de paz, la paz que le da la literatura, la paz que le da un libro. Albert Camus estuvo grandes divergencias con su amigo, Jean Paul Sartre, quien por ejemplo apelaba a la pena capital contra los judíos colaboracionistas de los nazis o contra cualquiera que haya sido colaborador en su momento de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero también Sartre apelaba a lo que era la leva de armas contra la colonización del pueblo argelino. Como le decía que no, que la lucha es no violenta, que la lucha es pacífica, que la lucha es de las ideas y que la pena capital no genera realmente a fin de cuenta un acto de redención. Nunca la revancha. Albert Camus nos vino a dar un gran ejemplo. El inmigrante significa la representación continua del olvidado, la representación continua de los sueños que quedaron atrás, pero que hay que reivindicarlos a cada momento. Albert Camus nos enseña que la función de cada uno de nosotros, los venezolanos, no es solamente recordar a nuestra Venezuela querida, es mantener en alto nuestros valores y tradiciones, es mantener en alto nuestra cultura, es mantener en alto nuestro ADN democrático y libertario, pero también ayudarnos y colaborarnos. Es atrapar los corazones de los venezolanos y ganárselos nuevamente para liderar un proceso difícil de retornar a casa. El padre Luis Ugalde nos dice que Juan Guaidó ha dado la vida y se la ha jugado por todos nosotros. Pero es que también cada venezolano se la juega cada día tratando de buscar un nuevo destino, tratando de buscar una nueva causa, tratando de buscar una nueva oportunidad. Pero esa oportunidad no la podemos buscar a solas. Albert Camus nos decía, es hora, es hora de apelar a los valores, a las virtudes más altas del ser humano como lo es la verdad, la búsqueda de la verdad que no se busca con la violencia. No vengo aquí a tratar de dar un mensaje, vamos a llamarlo ingenuo, vamos a llamarlo un mensaje romántico. Vengo aquí a decir que Venezuela está dotada de todos los valores históricos que nos hacen falta para regresar, para reconciliarnos, para relanzar un país, pero hay que removilizarse. Y hay que removilizarse porque a fin de cuentas el liderazgo no lo acumula ni lo monopoliza un solo hombre. La lucha no violenta, la lucha de todos los venezolanos está en cada uno de nuestros corazones, está en cada uno de nuestros ideales y para ello el primer hombre, el primer sueño, es el hombre de fe. Es el migrante, es el hombre que recuerda al olvidado, es el hombre que recuerda al otro, decía el padre Luis Igualde. Es el primer venezolano que salió y el primer venezolano que regresará. Ese ha sido nuestro editorial del día de hoy, los espero el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal. Que pasen un feliz día.